Hola amigos, soy Mirakio y te voy a mostrar mi casa nueva. Sí chicos, me mudé, bueno ya todos sabemos todo. Así que quiero que veas cómo es mi casa nueva, dónde estoy viviendo, cuánto estoy pagando y qué hice yo para entrar a este departamento, a este piso, como dicen aquí. Bueno, quiero mostrarte en principio, estoy en la parte de abajo de la urbanización. Estoy repitiendo el mismo formato que antes. Urbanización son cuatro bloques de cuatro edificios, cuatro torres, abajo hay cocheras y trasteros, que nosotros le decimos bauleras. Y acá abajo tienen como espacio para que jueguen los niños. Mirá que interesante esto, ¿eh? O sea, vos, mirá que interesante. Te digo, a vos te chupo un huevo seguramente, pero fijate que interesante el tema de que, nada, tenés los pibes adentro, que no sabés qué hacer. Ya te puse en penitencia tres veces, ya lo retaste cinco veces, dijiste, no toques esto, 40. Bajás acá y mirá, tenés un parquecito con las hamacas. Acá a Toto le encanta meterse, se siente ahí, se enrosca todo, 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 todo. Yo lo enrosco hasta arriba y lo suelto. Acá hay juguetes. Hay muchos juguetes, yo te voy a mostrar, porque acá abajo hay como un cuartito. Bueno, son los juguetes que dicen la gente, ¿lo tiro o lo dejo acá abajo en un cuartito? Y bueno, son como triciclos que ya no andan más. Acá hay otro parque en este lugar. Ah, este está buenísimo, se llama City Box. Y acá cuando el cartero viene y no estás, entra con su llave y te guarda las cosas acá. Te llega un mensaje con el código, vos lo pones y chau, lo sacas. Y no tenés que lidiar con ningún humano. Esta parte me encanta porque es como la parte del césped. Acá tenés como la plaza blanda para los chicos, para jugar acá también. Y tenés esta partecita que me encanta que ponele, podés venir a hacer ejercicio o estar acá tirado. Ahora se están empezando a ir los días de frío, van a venir los días de más calorcito. Entonces está bueno. Y hablando de calorcito, tenemos piscina. Sí, señor. Hay piscina. Bueno, aquí otra torre. Hay varios argentinos acá en este edificio. Nos hicimos amigos de uno. Ya Toto tiene una amiguita argentina también. Muy felizmente está empezando la temporada de la piscí. Y acá está. Yo vivo, creo que en esa torre. Bueno, ahí. Y acá está esto, mirá. Lo interesante es, bueno, ya lo van a ver en mis historias. Síganme en Instagram, que tengo Instagram. Que acá en España, por ley, tiene que haber un guardavidas. Que acá le dicen socorristas. Y son casi todos argentinos. Y muchísimos rosarinos. Entonces está bastante bueno. ¿Y ese gato? ¿Perdón? ¿Vos? ¿Quién sos? ¿Vos quién sos? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Este gato está bastante bien alimentado. ¡Guau! Dije guau y me miró. Los que miran mis vlogs desde hace mucho tiempo, ¿se acuerdan que una vez encontré un gatito en un garage? Vení. Venga, mishin, mishin, mishin. No, este se va a salir j***o. Bueno, no sabía que tenía gato. Espero que la comida no me la cobren las expensas. Bueno, ahora te voy a mostrar algo muy extraño acá abajo. Y después nos vamos para arriba. Hay un gimnasio. Pero lo raro es como que el gimnasio es de esta torre, no más. Yo por eso no hago ejercicio. Porque no puedo entrar a esta torre. Este gym está re bueno. Pero no tengo la llave, loco. Bah. Ahí va, ¿entendés? La cinta, la elíptica, la pelota ahí para hacer más cabezas. Las mancuernas. Interesante. Bueno, acá tenés baños. Eso me gusta, ¿no? Porque estás en la... Estás en la pileta. Decís, che, bueno, no damear en el agua. El primer año que vivo acá. Entonces está bueno porque vas allá y haces lo que quieras hacer. Bueno, esta parte me encanta que la descubrimos hace poco. Que me la dijo Nahue, mi vecino amigo argentino. Almacén. Mirá, toc. Juguetes para pibes. Acá, ¿entendés? Y vos, bueno, pasás. Esta es la scooter moto, dice Toto. Y acá abrís y dices, ah, basuras. Boom. Es esto. Es como cuando venís y decís, bueno, tengo un juguete que no está sano. Está roto, pero me da cosa tirarlo. Boom. Lo tiran acá. Y los pibes vienen jugando con el triciclo que anda. Trac. Trac. Ahí va. Mirá, es esto, ¿eh? Y está bastante organizado. Ahí está. Bueno, es interesante. Estoy en la zona de San Chinarro. Es una zona que está en las afueras. Creo que pasando la M40, pero no mucho, está muy cerca de las tablas, donde viven Karen y Toto. A seis minutos en auto. Y está bastante bien. Esta zona es una zona muy familiar, con muchos parques, con muchos colegios cerca, con muchas actividades para chicos. Estoy a diez minutos del aeropuerto. Y, bueno, el barrio, la geografía del barrio son estas. Son como todas urbanizaciones, que parecen como complejos. Así como bloques. ¿Quieren ver cómo es mi casa arriba? Vamos a ver cómo es mi casa arriba. A ver, tic, tic, tic. La sensoriada. Sara, 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 Sara. ¿Cómo es entrar a mi casa nueva? Bueno, mirá. Así. Me encanta porque yo cuando entro veo todo como está. Amo que sea todo de madera, ¿entendés? En España como que casi todo... En España. Hola, el hombre que generaliza todo. Casi todas las aberturas de las puertas son como iguales, más o menos en este estilo de departamentos. Estas manijas igual, como mucha madera, mucho ahí como que vos decís... ¿Calidad? Sí, puede ser calidad. No pude acomodar un poco el cuarto. Sepan disculparme. Yo trato, viste, de estar... Ah, no, es que horror. ¿Qué es esto? Chanclas con las medias ahí. Bueno, esta es mi casa, chicos. Este es mi cuarto. Muchos me dicen, poné la cama así. Claro, pero si pongo la cama así, pierdo un espacio del otro lado. Entonces a mí me gusta tenerlo así porque tengo todo el camino libre para ir acá a mi cómoda y buscar las cámaras, las camisetas y cosas. Está muy bueno este espejo de acá, ¿no? Porque está bueno porque cuando estás en la cama durmiendo te podés ver durmiendo, ¿no? No sean mal pensado, por favor, te pido. Pero está buenísimo, ¿entendés? Estás acá sentado. Tic. Y es un lindo panorama. Chao. Acá tengo el... Ah, me dieron el premio, chicos. Al mejor argentino del mundo. Ah, no. Argentino en el mundo. Me confundo a veces. Bueno, acá me faltan algunas plantitas todavía y algunos cuadros. No sé muy bien qué poner acá en el cuarto. Acepto opiniones acá abajo. No sé si poner un estante más allá o poner un cuadro. Ya sé que me van a decir, mera, ¿por qué no ponés la cama como va y no rompes más las pelotas? Porque no me gusta. Porque no me gusta. Así solamente desperdicio este espacio. Y ya está. Bueno, el armario está bastante bien. Tengo mucho lugar. Muchísimo lugar. Arriba también. Acá tengo las camisas. El tipo explicaba todo. Acá tengo... Bueno, también todo. Pipit. Ah, las pelotas... Las pelotas de mi hijo. Tengo que acomodar esto que... Esto fue... Hay muchas cosas que yo llegué acá y dije, bueno, esto lo voy a acomodar, esto lo voy a poner. Y otras dije, ¿sabés qué? ¡Bum! No me voy a ocupar ahora en este momento. ¿Qué hago con chaquetas? ¿Qué hago? Yo no uso chaquetas y las tengo ahí. Lo demás bastante bien. Si seguimos por acá, te muestro. Mirá, acá hay como una especie de pasillo que en Rosario le decimos el íntimo. Que mirá lo interesante. Acá se usan mucho las puertas de vidrio. O sea, para que pase la luz. ¿Entendés? Te pasa la luz y de repente podés dividir las cosas. O estás en una reunión y te echaste tremendo c***o y querés cerrar para que la gente no esté ahí con esa. Bueno, un detalle. Interesante. Tengo un placar en la entrada. Que mirá. ¡Pum! Guardo los abrigos, las camperas. Cosas que tengo que resolver y no saber qué pasa. Ahí abajo también tengo otras cosas. Bueno, esto es interesante porque ya van a ver que la cocina es chica. Entonces acá tengo cosas de cocina, sábanas, toallas, cosas que no sé qué hacer. Y acá hay un quilombo maravilloso. Que tiene que ir al trastero o a la magulera. Acá tengo algunas obras de arte de mi hijo. Este se llama Camión. Acá está. Ah, está bastante interesante. Esto es por San Isidro. Mirá que es este dibujo que me hizo Toto. Está feliz. Y yo estoy feliz. O de pepa. Pero estamos acá en una. Mirá que bueno. Acá me puso Meracchio. Meracchio con C. Porque está prendiendo. Meracchio firmado por Toto. Es un auto. Esto es un corazón. No, no, me mata. Los dibujitos de Toto. Acá tengo guardado esto que es la tira que tenía yo en la muñeca cuando fui al hospital. Que me caí de la bici. Bueno, no les contesto. Ahora les voy a contar. Ahora les voy a contar un montón de cosas. O sea, esto del piso nuevo es una excusa para hablar con ustedes. Bueno, el salón, digamos. La casa está bastante bien. Está buenísimo, ¿entendés? Porque tenés un montón de luz. Un montón de luz. La clave es tener plantas, chicos. La planta en un ambiente así blanco y de madera te corta todo. ¿Entendés? Te corta cualquier historia. Mirá el hecho este. Esta planta existía de la época de los dinosaurios. ¿Entendés? Y acá esta, mirá. Tengo como unas cositas. ¿Qué es esto? ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner para curarla? Porque tiene como una telaraña. Una historia ahí. Bueno, acá no quiero mostrar mucho dónde es. Pero para que no me vayan los fans y digan, Meracchio, por favor. Pero fíjate qué luminoso que es. Súper luminoso. Esto lo tengo bastante controlado. Acá lo tengo bastante controlado. Que es como, bueno, estante, estante. Planta, planta. Ahí los cuadritos de decoración. Un espejo clave. Me gustan los espejos. Sí, soy un poco narcisista. ¿O no? Sí, pero el espejo hay algo que te, como que te, no sé. Es interesante ver qué es lo que está pasando desde otro ángulo. A mí me pasa eso. Esto me lo prestó mi amigo Antonio, de Código Disney. Esto, esto. Me prestó también el mueble. Me prestó una tele que se le agolí porque no andaba. Bueno, esto es la cocina. Bastante acogedora mi casa, ¿no? Porque yo estoy acá en la cocina. Y digo, bueno, perfecto. ¿Pasamos al living? Solamente me tengo que dar vuelta. Practicidad. Yo soy un tipo práctico. Esta es la zona de cosas que, bueno, el tender obviamente ya se va a ir. En breve. Bueno, no tengo lavadero. Pero puse acá la ropa para secarse. Y hace tanto sol y pasa tanto aire por acá que se seca al toque. Bueno, este sillón que iría, o sea, este sillón iría ahí, digamos. Ese está en tender no iría. Y bueno, después les voy a mostrar cómo va. Tengo la guitarra que estoy preparando todo para el show. ¡Ah! Chicos, tengo que hablarles del show. Ahora voy a hablar del show. Esto es lo que yo tenía en mi estudio, en mi casa anterior. Y bueno, ahora esto venga a ser como un sillón o la cama de Toto. Y esta es mi escritorio que viene a ser también como una mesa. Y esa es una mesa ratona que pude conseguir. Porque hasta ahora mi mesa ratona es esta tabla con dos baldes. Que bueno, ya lo puedo cambiar ahora. Y esto, en breve, quiero tener un sillón para estar un poquitito más cómodo. Y no hay mucho más. Bueno, en realidad no hay mucho más espacio de guardado. Porque vos decís, bueno, tengo esta la cena. Perfecto, bárbaro, me encanta. Tengo esta otra la cena. Bien, perfecto. Esto, clave, chicos, ¿eh? Clave esto, este segundo piso. Y esta la cena gigante que decís, bueno, perfecto. Termotanque. Acá podés guardar un salero, una llave o una tuca. Pero no muchas más cosas. Interesante que las casas de España, la mayoría, en su gran mayoría, te vienen con heladera, nevera y lavadora. ¿Entendés? Como que es un detallecito que decís, ah, interesante. Ah, el baño. Pará. Quiero ver si está todo en orden antes de entrar. Bueno, sí. Sí, esto. Vamos a taparlo. Bueno, el baño, chicos, es bastante amplio, bastante luminoso. Mirá acá tenés la bacha, esto. Para que toti se lave los dientes. Acá tenés mis cosillas, todo. Mis perfumes. Ahí va una planta, pero cada tanto saco a las plantas a que tomen sol. No sé si está, no sé si es esa o otra. ¿Sabés que hay plantas que necesitan sol y hay plantas que necesitan luz directamente? Onda, si las pones al sol, las matás. Divino. Todo esto acá, cómo va. Te tiro un hack. Si tenés cortina de baño, siempre usala cerrada. Y la alfombrita está bueno que no esté en contacto con el piso, porque si la vas a pisar. Es lo primero que pisas. Estando limpio está bueno que... Eso. La vida misma. Bueno, este coso me lo compré en Ikea. Está buenísimo para guardar las cosas. Este es... Es mi video portátil. Porque mirá lo que es este video. Es video italiano, chicos. No sirve este video para lavarse los... Sirve para lavarse los pies, lavarse los dientes, pero el... No, tiene que salir de abajo el agua. Y como no sale de abajo, yo uso esto. ¿Entendés? Que está así. O estás en cualquier lado. Haces... Oh, Dios mío, Dios mío, limpia ese culo. Eh, tengo que lavarme la mano. Mucha información, ¿no? Mucha información. Que luego la gente que me va a venir a visitar y no vino nunca a mi casa y la está viendo ahora. Entonces es como digo, bueno, vos vas a estar acá algún día. Bueno, necesito que charlemos algunas cosas importantes que tenés que saber, que yo te quiero decir. Ah, para la Copa del Mundo. No sé si te diste cuenta, estaba la Copa del Mundo acá, ¿no? Y este es Alf. El Alf que yo tenía cuando era chiquitito, que mi perro lo rompió todo y le hicieron una operación de cambio de cara. El billete de 2 dólares de Casey Neistat. La Teniente Pazna. Esta, esta era la que estaba en el coso, en el baño. Bueno, esta, la Air Fryer, que es la clave para hacer las milanesitas. Para el flow. Pago eléctrica. ¿Qué más? Acá abajo, ¿qué te muestro? ¿Querés que te muestro todo? ¿Querés chuma? Fíjate acá, bolsas. Estos son para lavar la ropa. Las cosas de limpieza. Bueno, más bolsas y tal. Chao, se cierra, se cierra. ¿Qué tengo acá adentro? Una sartén. ¡Ay, estaba! Me volví loco buscándola. ¡Ay, esto! Te quiero mostrar. Esto es una de las cosas que más quiero en el mundo después de mi hijo. Esta aspiradora robot. Mirá. Mirá, es. Toc. Está limpieza todo. Va, va. Mirá. ¡Oh, sí! Dios mío. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Lo que tiene interesante es la lucecita. Se llama Ryobi. No es un chivo porque la apagué, pero... Si no te querés comprar la Dyson, que son bastante caras, esta está bastante buena y está muy, muy buen precio. Bueno, nos acomodamos y charlamos un poco de lo que tenemos que charlar vos y yo. Te voy a contar ahora cuánto pago, cuántos son los gastos, toda la movidita y cómo hice para encontrar este lugar. Pero, hablando de plata, si vos, por ejemplo, querés emigrar de Argentina para España, bueno, Europa en general, pero te digo de España, y vos tenés que ver qué haces con tu guita, cómo te la traes, si la tenés en dólares, si la tenés en euros, si es mucha, si es poca, te quiero recomendar, que son mis amigos y yo ya he hecho transacciones con ellos, GBTC Born. Es una empresa que te ayuda a traer tu dinero de forma segura. Te la traen con USDT. ¿Qué es el USDT? No es Bitcoin o una moneda fluctuante, es una moneda estable, es como el dólar digital. Un dólar real, en el mundo tangible de los mortales, es lo mismo que un USDT, que está regulado por un montón de organismos que no va a cambiar nunca. ¿Qué hace GBTC Born? ¿Vos, por ejemplo, te querés traer 10 mil dólares? Ellos, esos 10 mil dólares en Argentina, boom, lo suben a internet, lo transforman a una USDT y en 3 minutos, boom, lo bajan y acá en España te dan ese dinero a vos. O sea, lo único que hicieron fue pasarlo unos minutos y tú, te lo dan a vos. Tanto sea si vos tenés dólares acá y querés cambiarlos a euros o cualquier movida financiera que quieras armar de Argentina para acá, GBTC Born están en Barcelona, pero operan también en distintos lugares de España. Fíjate que acá te muestro que es un local físico. Lo interesante es eso, porque no es que compras una criptomoneda inestable y después tenés que ver dónde... No, no, es un lugar físico que vas, te vas a decir, che, me quiero traer tanto. Una especie de Western Union, pero bueno, muchísimo más actualizado. Acá abajo te voy a dejar el número de WhatsApp por si tenés alguna duda, compartirle la movida que vos querés hacer, tema comisiones y toda esa historia, qué es lo que sí se puede, qué es lo que no se puede, si necesitas en efectivo, si necesitas en tu cuenta. Toda la datita le tirás acá a mis amigos de GBTC Born, que estoy seguro que si vas de mi parte vas a tener una atención. Yo pago por este departamento, por este piso, como dicen en España, 900 euros al mes. Acá se estaba quedando antes mi amigo Pablo Cabezari, cenando con Pablo, que lo llamo y le digo, Pablo, cuando te vayas de viaje, avísame que necesito un departamento porque me estoy separando. Y me dice, me estoy yendo a vivir con mi novia. La p*** que te parió. Tuve una suerte bárbara porque él agarró y le dijo al casero, che, yo me voy, pero está este que es un pelotudo argentino que trabaja, mirá, es este de acá. Y entré. Tuve suerte. Tuve suerte porque no tuve que pagar inmobiliaria. O acá como dicen agencia. A ver, obviamente tuve que demostrar solvencia porque el tipo dice, bueno, perfecto, es tu amigo, es influencer, todo, pero ¿qué tiene? Y le mandé un extracto de mi cuenta bancaria, le mandé el contrato del renting del coche y cosas que demuestren solvencia. Y así estuvo todo ok. Después tuvimos una reunión, hablamos, le caí bien y todo bárbaro. De impuestos no tengo nada. Acá es muy poco lo que tengo de impuestos. Tendría que ser como ponerle 100 euros en total. Más o menos. Entre agua, luz, gas. Porque es chiquitito y estoy yo solo. Importante, las expensas las paga el propietario acá. Así que eso es un golazo. Y las expensas se llaman la comunidad. Acá vive Toto conmigo también. O sea, Toto vive en las dos casas. Entonces está un día por medio en cada casa. ¿Cómo nos organizamos? Es lunes, miércoles con Karen, martes, jueves conmigo. Y el viernes empieza el fin de semana. Entonces hacemos un fin de semana, viernes y domingo, uno. Y otro fin de semana, viernes y domingo, otro. Y así. Y si alguien tiene que irse de viaje o alguien tiene un laburo o hay que hacer alguna cosa, con Karen somos muy compañeros en el hecho de, che, tengo un tal maquillaje y el domingo lo tenía yo a Toto. ¿Me bancás dos horas? Olvidate. No hay problema. Porque después de otro día yo necesito algo y ella está, siempre. Cuando yo me lastimé el brazo, ah, no les conté lo de la lastimada del brazo. Muchas cosas te voy a contarles. Lo de la casa era una excusa para todo esto. Hace dos o tres semanas, más o menos casi un mes, nos caímos de la bicicleta con Toto. Nos caímos, yo me lastimé muchísimo. Él no se hizo nada por suerte. Veníamos andando en bici en un parque por acá. Y había como una lomita chiquita para pasarla, entonces la pasamos, yo estaba con la bici y él en la sillita atrás. Entonces se levantó un poquitito, hicimos un wheelie extremo, hicimos así y nos fuimos para atrás. Toto no se despegó casi del piso porque estaba en la sillita, hizo tic y se raspó un poquito el brazo. Ni lloró nada, pero se c***o en las patas. Yo me hice mi c***o, yo estaba acá en la bici y hice así, surum. Y la bici se devuelta y yo hice pa, caí arriba del volante. Y no te digo manubrio porque acá manubrio le dicen a la c***o y me raspé un montón. Bueno, ahora no se nota nada, pero tenía acá todo raspado y acá cortado. Porque se me clavó la bolita del manillar del freno acá, tac. La llamé a Karen y le dije, che, estoy con Toti, me voy a ir a coser acá enfrente, que era el hospital de acá enfrente de mi casa. Y ella estuvo muy bien, ella estuvo muy bien. Me dijo, los huevos, te vas acá, te voy a buscar yo y yo te llevo al hospital. Ella vino, me llevó, yo ahí me di cuenta que estamos, que somos un equipo. Yo cuento con ella y ella cuenta conmigo. Nunca pensé lo contrario. Bueno, pero no es para hablar de eso este video. Lo que me pasó con ese golpe es que tuve que hacer reposo. Y haciendo reposo me encontré con que me estaba llenando de ruido, de muchas cosas. Me estaba llenando de un montón de ruido por la separación, de estar ocupado, de estar trabajando, por supuesto, para no estar mal, ¿viste? Y me di cuenta de que sacando ese ruido había dolor, que había que encontrarse con ese dolor. Y fue bastante interesante. Es muy loco la situación, ¿eh? Ahí son muchos los altibajos emocionales y todo, todo es nuevo, todo el tiempo a partir de ahora. Tan es así todo, que en esas semanas que estuve adentro se me ocurrió hacer un espectáculo. Un show de stand-up. Que yo siempre quise tener mi show de stand-up, que siempre fui yo a medio stand-upero y tal, pero bueno, ahora obviamente estoy trabajándolo y armándolo y haciéndolo bien como debe ser. Entonces, esto es para decirles que estreno mi show de stand-up, muchachos. Acá tienen el flyer. Estreno mi show de stand-up. Ya lo tengo escrito. Me está haciendo toda una supervisión y un coacheo Darío Orsi. Bueno, también me está dirigiendo porque me dice, esto hacerlo así, esto ponerlo acá. Que es mi amigo y estamos trabajando juntos en este proyecto. Y a él le súper interesa que a mí me vaya bien. No es solamente que está trabajando, sino como que está recontra comprometido con el proyecto. Se llama De Acá y De Allá. Tiene la producción general de Feldman Santa Cruz. La producción ejecutiva de Meli Marcioni. Y es un equipo que estamos muy contentos. Vamos a estrenar el 29 de junio en el Teatro Piccadilly. Las estradas ya están a la venta, la tienen acá abajo. Voy a poner links para que puedan comprar las entradas. Y el 6 de julio en la sala Mateo Bosch, en Rosario. Si no voy a Rosario, me cuelgan, chicos. Si yo no voy a Rosario, me cuelgan. Me pone muy feliz poder compartirlo con ustedes. Va a presentarme Diego Sacco en el espectáculo de Buenos Aires. Estoy muy contento. Y la verdad que el espectáculo son 5 monólogos que hablan un poco de los estados en los que yo estuve. En este momento, en esta etapa de mi vida. También habla de otros estados. De cuando me fui a vivir de Rosario a Buenos Aires. De cómo fue venirme de Buenos Aires a España. Y no quiero espobiliar mucho más. Pero me encantaría, me encantaría que vengan. Porque ahora yo tengo muchas ganas de hacer giras, escenarios. ¿Entendés? Estar por todos lados. Vamos a hacer un pre-estreno martes 13 acá. Poquitito, como una especie de ensayo general con público. Pero para allá ir con la obra montadita. Y tenemos el estreno del 29. En el Picadilly, en calle Corrientes. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Y después el 6, en Rosario, en la sala Mateo Bosch. Jueves. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Me pone muy contento, me pone muy contento. Y me encanta poder compartirlo esto con ustedes. Como vieron, no estuve subiendo muchos videos a YouTube estos días. Porque fue mucho lo del brazo. Fue mucho por estar emocionalmente en otra, en otra. Los que me siguen también en Instagram. Seguí en Instagram, que tengo Instagram. Me vieron también que no subí muchas cosas. Porque es un cambio de vida muy grande. De separarte, teniendo un hijo, estando acá. Son muchas cosas. Que obviamente uno las tiene en cuenta a la hora de tomar la decisión. Pero una cosa es verlo en la nebulosa de los pensamientos que uno está. Y otra cosa es transitarlo. Que obviamente decís, bueno, yo sé que iba a pasar por estadios así. Y ahí vamos. Un día a la vez. También estamos trabajando con Darío en los Open Mic acá. El Open Mic es como un teatro, un café-concert, donde hay público que va allá a eso. Y vos vas a hacer ocho minutos de un monólogo o a probar material o a lo que quieras. Y está muy bueno. Porque es como encontrarte con el público. Ya llevo tres o estoy probando algunas cosas, animándome a probar. Y cuando uno prueba, a veces funciona, a veces no funciona. Y de las dos maneras aprendés. A veces aprendés más cuando no funciona. El dolor físico enseña muchísimo. Bueno, el golpe este me enseñó que tengo que parar un poco la cabeza y no llenarme de ruido. Y hacer un espectáculo. Y acá está. Acá lo tengo. De acá y de allá. No estuve subiendo mucho contenido. Voy a tratar de volver a subirme a la rueda de YouTube. Más que nada para que... Nada, para seguir estando con ustedes de esta manera. Me dio cuenta que extraño mucho hablar así directamente hacia ustedes. Pero la verdad que no estaba con energía para salir a comer una milanesa y decir... Pero, mira lo que es esta milanesa, ¿verdad? ¡Ponada! No estaba para esa. Y esa energía creativa la puse toda en el show. Entonces vas a ver algo que está como... La catarsis. Ya está la milanesa. Te espero para que vengas a ver el show. Si te gustó este video dale un like, compartilo. Pon acá en los comentarios qué fue la parte que más te gustó. Qué te interesaría saber de mi nueva vida. Los voy a ver muy pronto. Muy pronto. Y seguramente me los cruce en Argentina cuando vaya. Muchachos, nos vemos en el próximo episodio. Porque Merakio, te amo. ¡Muva, te amo! ¡Perdónimo! ¡Muva, te amo! ¡Muva, te amo! ¡Muva, te amo! ¡Muva, te amo! CC por Antarctica Films Argentina